Y subir, José Luis, el salario mínimo para 2015. Para quien esta ayuda llega como una auténtica bendición, es para los más de 400.000 parados que podrán beneficiarse de esa ayuda. Con uno de esos desempleados, hemos visto aquí en los informativos COPE, Candelaria tiene tres hijos, ella y su marido están en el paro. Está deseando ya tener, al menos, acceso a esa pequeña ayuda. Su historia nos la cuenta ya, Carmen Lavallan. Vivían de la construcción con más de 2.500 euros mensuales, pero llegó la crisis y hoy en casa de Candelaria Hernández nadie tiene trabajo. Perdieron el empleo, también la casa y ahora viven de alquiler con sus tres hijos y 340 euros mensuales. En esta situación, aseguran, la nueva ayuda puede suponer un desahogo considerable. Pues bueno, con 400, pues hombre, escapábamos. Escapábamos porque ahora, mira, ahora tengo horas de las vacaciones de Navidad y mira, pues imagínate, el día 20 aquí en casa comiendo, pues imagínate todo el día. Porque los comedores se cierran y olvidate. Por los 426 euros, Candelaria ha preguntado hoy mismo en una oficina de empleo y es que todas las puertas a las que llamar son pocas. Bueno, me siento ayudada porque me he movido, porque he dado la cara, porque no tengo vergüenza y menos para que a mis hijos les fieste un plato de comida. Porque he dado la cara, porque si te quedas en casa no te van a tocar. Porque nosotros que un plato de sopa tenemos, pero ellos qué. Su principal objetivo es que sus hijos no sufran. Nosotros lo pintamos todo de color rosa, la verdad que hasta ahora no le ha saltado nada porque el padre, pues mira, pues entre una y otra va sacando, pues tiene yogur y tiene galletas y lo que me dan el ayuntamiento, me da la curroja, me da cáritas y entre comillas, pues bueno, siempre dan cosas para ellos. Candelaria tiene 37 años y un objetivo muy claro para 2015, lograr, gracias a la Fundación ADECO, un empleo con el que mantener a su familia.